Activación al empleo y el emprendimiento. Bueno, este es un clásico de mi actividad. Desde el 2016 colaboro con el Servicio de Empleo de la Región de Murcia desarrollando programas de empleabilidad. Con el programa que hemos desarrollado 100% Activación, hemos ayudado a incorporarse al mercado laboral a más de mil personas en estos años. Tenemos una tasa, una tasa de inserción laboral por programa de unos 70%. Es decir, de que cada 10 personas que cursan nuestros programas, 7 encuentran trabajo en menos de 100 días. ¿Qué te parece? Unos datos importantes. Y claramente, bueno, de ahí hemos aprendido mucho. Hemos aprendido sobre cómo hay que dialogar con las empresas, cómo hay que presentarse, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta. Hemos tenido muchísimas charlas, muchísimos encuentros con directores de recursos humanos, con empresarios. Y la verdad, la verdad, he de decirte que en esta lista de distribución todavía no he podido expresar, no he podido desarrollar todo el contenido que me hubiese gustado, porque precisamente el trabajo no me da para más. Pero la verdad que me tienes a disposición, una vez que ves algún vídeo de los que están en esta lista, para escribirme en los comentarios y yo estaré encantado de poderte asesorar y ayudar. Que tú encuentres trabajo, desde luego, hará que te encuentres mejor, pero también me hará muy feliz en el caso de que yo sea la persona que te haya ayudado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!